¡Hola muchachos! ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Gracias a todos porque hemos llegado en el día de ayer a las 5.000 remeras vendidas del canal. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos dirigimos directamente a la página de defensa.com Las mejoras para la flota de los vehículos del ejército argentino. El Ministerio de Defensa ha informado a la empresa estatal Tandanor, dependiente de la cartera y conocida como ser especialista en reparaciones navales y mejoras de la industria, será la encargada que lleve adelante los trabajos necesarios para la ampliación y adecuación de las instalaciones correspondientes a la planta para su recuperación de los vehículos a rueda. Estamos hablando de la base de apoyo logístico, el VAL, en San Lorenzo, ubicada en la provincia de Santa Fe, perteneciente al ejército argentino. A través de la decisión administrativa 1288-2021, publicada en el boletín oficial, se procede con la contratación directa interministrativa de Tandanor y el marco de un convenio que celebraron el día 6 de diciembre, ya hace un par de semanas largo atrás que hemos hablado sobre este tema, pero todavía no habían especificado si esto iba a adecuarse o no, entre el astillero y el ejército argentino para someter a un vasto proceso de modernización de los talleres de la planta de recuperación de vehículos a rueda. La fuerza terrestre dispone de un importante lote de vehículos livianos, a rueda de Mercedes-Benz 230G, que deben ser reparados en forma integral para lo cual se han realizado licitaciones de adquisición de piezas, repuestos y componentes necesarios. Igualmente, la base de apoyo logístico han realizado las remotorizaciones, reparaciones de los camiones ya existentes para que el resto se encargue dentro de Tandanor. Bien, un párrafo aparte, nos remontamos directamente hasta el año 2000, cerca de octubre, noviembre o diciembre, pero por ahí estaba, donde el muñequito de plastilina de Rossi en ese momento había anunciado que Tandanor, uno de sus galpones de Tandanor, se iba a adecuar correspondiente para que se encargue de hacer los ensamblamientos correspondientes de los vehículos, o mejor dicho, de los brindados 8x8 Norinco, que se iban a adquirir a China, lo cual todavía no se adquirió nada, y todos dijeron, es un astillero, no es Iveco para poder hacerlo. Bueno, Iveco se iba a encargar de hacer los cambios correspondientes para la necesidad del ejército argentino, y en su defensa también para la parte de la Armada Argentina, pero el resto se iba a terminar ensamblando dentro de Tandanor. Y todos salieron a la jugular diciendo, ah, que eso no es así, y lo saltaron. Y ahora correspondiente, que iban a adecuar ese mismo galpón para poder trabajar sobre estos camiones. Vieron muchachos, que deben esperar. Hay cosas que llevan su tipo, pero tienen que esperar, no salir a morder de golpe. Bueno, esperemos que esto siga bien y bien. Es lo mismo como Naval Group. Naval Group no solo que hace todo navío, también hay partes que hacen para el ejército de tierra, también hacen otras cosas. Es una fábrica multicompleto, vamos a ponerlo así. No es el nombre específico, pero bueno. Donde se encargan de todo. Parte terrestre, parte marina. No creo que aérea, pero bueno. Y en eso se está enfocando Tandanor. Y dentro de todo es excelente, porque repararon trenes, ahora viene la reparación de vehículos de tierra. Aparte de la parte marina. Y a diferencia del otro astillero, que realmente deberían cerrarlo, y Tandanor, comprar ese astillero, cambiarle el nombre, y acoplarlo, y que sean dos astilleros en uno. Trabajen los dos al medio par, pero bajo el mando de Tudino. Bueno gente, ahora sí. Nos vemos en otro video, por ahí por la tardecita, por ahí qué sé yo. Cuídense todos. Chau chau.